Yo sé bien lo que me escondes Let's stop talking about it Then tell us about it Let's get crazy about it I got you now Boya yewadili mi dehi rehaan Ay 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 mucho más Por eso come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Existe el fin en para siempre Y el cielo no tiene final Crucemos juntos el presente Hasta que el sol vuelva a brillar Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me va a quemar Let's stop talking about it Then tell us about it Let's get crazy about it Crazy about it Crazy about it I got you now I got you now Boya yewadili mi dehi rehaan Ay 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 mucho más So come with me tonight Come with me tonight Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!